Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos hoy jueves 31 de octubre, el último día ya de octubre. Mañana entramos en noviembre. Soy Alberto Lajas y hoy te voy a dar una masterclass que espero te pueda ayudar a entender las 12 inteligencias que poseemos y el fin de esta masterclass es, uno, que puedas saber qué inteligencia o inteligencias tienes más desarrolladas y dos, el que puedas, por tanto, una vez que las hayas visto, el que las hayas detectado, el que puedas explotarlas, sacarlas el máximo provecho. Bien, comenzaré diciendo que el concepto de inteligencias fue novedoso en los años 80. Howard Harkner, un psicólogo que quiso revolucionar todos los conceptos que había hasta el momento, pues dijo que había, en ese momento, reconoció hasta siete inteligencias, después salía una octava. Howard Harkner renegaba, negó rotundamente que solo tuviéramos la inteligencia CI, el coeficiente intelectual, el intelecto, porque yo, por ejemplo, el mes que viene, en diciembre, hago 60 años y tengo que decir que la educación que me dieron a mí de niño fue una educación estricta, incluso con esto, aquella frase de la letra con sangre entra, ¿no? Cuando no te sabías algo, el maestro te golpeaba hasta hacerte sangrar. En aquellos tiempos, cuando yo era pequeño, se decía que si no tenías un cierto coeficiente intelectual, normalmente rondando 120, 100, 130, pues que eras idiota. Si bajaba de 80, 70, eras idiota. Pero Howard Harkner dijo que eso no era cierto, que una persona puede tener mucha inteligencia, aunque no tenga un coeficiente intelectual alto. De hecho, es curioso que los personajes más exitosos de la historia tenían un CI bajísimo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Albert Einstein. A Albert Einstein se le pone de superdotado, de una mente prodigiosa, pero es que no era así. Sacaba unas notas malísimas y hacía pellas, hacía piras. No acudía a clase, pero tenía otras inteligencias desarrolladas. Esta masterclass, basada en los estudios de Howard Harkner, viene a enseñarte que tú puedes tener éxito en tu vida sabiendo qué inteligencias tienes o desarrollando otras que no tengas. De las dos maneras puedes sacar provecho de esta masterclass. Bien, lo primero que hay que saber es reconocer las inteligencias que existen y las voy a ir describiendo. Y después yo te voy a decir que me voy a quedar con dos, todavía no te voy a decir cuál, con dos, que para mí, para mí, utilizar estas dos en mi vida ha cambiado mi vida. Pero puede que, en tu caso, estas dos no sean interesantes o necesites otras además de estas dos. Bien, vamos a ver todas las inteligencias que existen y vamos a ir viendo cuál de ellas tú detectas y voy a ir aconsejando cómo trabajar con cada una de ellas. Vamos allá. Bien, empezamos a conocer las 12 inteligencias para ver cuál de ellas tienes tu AI latente. Vamos con la primera, la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística sería la capacidad de usar el lenguaje de manera efectiva para poder expresar ideas y comprender a los demás y que te comprendan. Por ejemplo, esta sería interesante para un orador, un maestro, un profesor, incluso también para gente que se dedica a la venta, ¿no? Poder expresar bien todo lo que se dice. ¿Cómo detectarla? ¿Cómo saber si tienes la inteligencia lingüística? Pues si disfrutas de la lectura y de la escritura, si tienes facilidad para aprender idiomas, si te gusta contar historias y jugar con las palabras, pues tienes inteligencia lingüística. Un ejercicio práctico para desarrollar esta inteligencia. Puedes escribir un breve relato. Tómate cinco minutos para escribir un relato, una experiencia que tú hayas vivido, algo que te haya pasado, pero ese relato tiene que ser muy descriptivo, muy emocional, muy afectivo, que pueda hacer que la persona que lo escuche se emocione o tenga alguna emoción que tú quieras que capte. Bien, vamos con la segunda. La inteligencia lógica matemática. Se puede llamar de las dos maneras, inteligencia matemática o inteligencia lógica barra matemática. Vale, pues es aquella inteligencia, los que la tienen, tienen capacidades para analizar problemas lógicos, para realizar operaciones matemáticas complejas, o más o menos complejas, y también esta es la que tenía Einstein, Albert Einstein, también tienen capacidad para llevar a cabo investigaciones científicas, por complejas que sean. Por tanto, esta inteligencia es esencial para físicos, químicos, investigadores, matemáticos, científicos, ingenieros, etc. ¿Cómo sabes si la tienes? Pues mira, si te gusta resolver rompecabezas, problemas matemáticos, si te gusta hacer inventos o cosas prácticas, pues sin duda es que tienes esta inteligencia. Un ejercicio práctico para trabajar esta inteligencia matemática, pues puedes resolver un rompecabezas lógico. Tienes que resolver un rompecabezas durante un máximo de tiempo de 5 minutos. Venden en Amazon y en muchos sitios rompecabezas y herramientas similares para desarrollar este tipo de inteligencia. Bien, vamos con la tercera inteligencia, la inteligencia espacial. Espacial. La inteligencia espacial es que la tienen, los que tienen la inteligencia espacial, tienen la capacidad para pensar en tres dimensiones, sí, en tres dimensiones. Por tanto, esta es vital para arquitectos, para diseñadores, para artistas, pintores, ¿de acuerdo? Es esa persona que puede ver eso que va a dibujar o pintar en su cabeza en 3D. Si te gusta dibujar, interpretar mapas, si disfrutas dibujando, creando, pues no sé, cosas con las manos, alfarería o escultura, todo lo que sea pintar o crear cosas, si te gusta y lo haces bien, significa que tienes desarrollada o tienes muy activa este tipo de inteligencia. Bien, vamos con la siguiente. La inteligencia corporal cinestésica, ¿vale? Corporal cinestésica. Las personas que tienen este tipo de inteligencia corporal cinestésica tienen una capacidad para usar el cuerpo de una manera efectiva para expresar ideas y sentimientos. Por ejemplo, esta inteligencia sería necesaria para bailarines, para mimos, para actores, para atletas o para todo aquel que utilice su cuerpo. Si te gusta, pues, hacer cosas con tu cuerpo, bailar, hacer gimnasia o cualquier tipo de actividad física, sin duda tienes desarrollada esta inteligencia. Vamos con la 5, la inteligencia 5. Inteligencia musical. Casi lo dices solo. Si realmente tienes la capacidad para percibir, para transformar y hacer obras musicales o incluso con cualquier cosa haces música, por ejemplo, yo toco el piano y la guitarra y desde pequeño me acuerdo cuando no tenía guitarra ni piano que cogía vasos, los llenaba de agua y a cada vaso le ponía más agua menos agua para sacar las siete notas musicales y con eso hacía música. Por tanto, si disfrutas con la música, con el ritmo, con el timbre, silbando, cantando, pues tienes desarrollada esta inteligencia. Bien, vamos con la sexta inteligencia, la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia, los que tienen esta inteligencia interpersonal, perdón, tienen la capacidad para entender y trabajar con otras personas. Por tanto, es vital, por ejemplo, para personas como yo, para terapeutas, para psicólogos, para coads, para personas líderes comunitarios, para personas que trabajan como otros. Por tanto, si tienes facilidad de empatizar con otros, de tener una capacidad de ayudar a otros con tu palabra, con tu sentimiento, con tu capacidad de resolución emocional, sin duda tienes desarrollada esta inteligencia interpersonal. Bien, vamos con la siguiente inteligencia, inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista la tienen desarrollada los que tienen la capacidad para identificar y clasificar las diferentes especies y fenómenos naturales. Por tanto, esta inteligencia es necesaria, la deben de tener biólogos, ecologistas y agricultores. Si te interesa la naturaleza, los animales, los fenómenos, no sé, naturales, como pueden ser los terremotos, los volcanes o cosas así y disfrutas de ello, sin duda tienes desarrollada esa inteligencia. Vamos con la siguiente inteligencia, la inteligencia existencial. La inteligencia existencial la tienen desarrollada aquellas personas que tienen la capacidad de abordar preguntas profundas sobre la existencia humana. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde vamos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué morimos? Etcétera, ¿no? Por tanto, este tipo de inteligencia es vital para filósofos, para teólogos, científicos, incluso también para psicólogos, ¿por qué no? Si estás siempre reflexionando sobre la vida, el sentido de la vida, la muerte, sobre cosas profundas, si estás siempre moviéndote en ese aspecto, sin duda tienes desarrollada la inteligencia que acabo de mencionar, inteligencia existencial. Vamos con la siguiente inteligencia. La inteligencia creativa. La inteligencia creativa la tienen aquellos que tienen la capacidad para generar ideas originales y que pueden resolver problemas de manera innovadora. Por tanto, esta inteligencia es vital, la deben tener o trabajar los inventores, los artistas, los diseñadores, sea de la rama que sea. Por tanto, si tienes capacidad para crear cosas nuevas, si disfrutas con todo lo que es la innovación, estás siempre pensando en inventos, en creaciones nuevas, en cambiar las cosas, de cómo mejorarlas, sin duda que tienes desarrollada esta inteligencia. Bien, vamos con la inteligencia que a mí más me gusta y luego diré por qué, la inteligencia emocional. Contar algo de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional la descubrió Daniel Goleman, un psiquiatra, perdón, americano, el cual, por afirmar lo que afirmó, le retiraron, le quitaron del colegio de psiquiatras de Estados Unidos. Daniel Goleman, con su libro y basado en sus estudios de más de 20 años, el libro Inteligencia emocional, afirmó, pues que, lo que he dicho antes, es que el coeficiente intelectual no era predominante o no era lo que iba a determinar el éxito de una persona, sino la inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia emocional, según Goleman, es la capacidad, primero, de detectar mis emociones y gestionarlas. Y segundo, al tener la capacidad de gestionar mis emociones, poder saber qué emociones hay en ti, en las personas que me rodean, y también poder gestionarlas. ¿Vale? Es decir, si yo soy capaz de controlar mis emociones y tus emociones, pues todo va a ir de maravilla. ¿Por qué hay tantos problemas en el trabajo, en los matrimonios, en la comunidad de vecinos? Pues porque siempre hay dos, tres o varias personas que no controlan su ira, su rabia, no controlan su capacidad de el equilibrio emocional. Por tanto, para mí, la inteligencia emocional es vital, no solo para terapeutas o para gente que quiere ayudar a otros. Para mí es vital en la vida. Si tienes inteligencia emocional, te aseguro que tu vida va a ser un éxito, aparte de las otras inteligencias. El cultivar, trabajar cada día con qué emociones tengo, por qué me siento así, qué ha causado esto y por tanto, qué aprendo de estas emociones que me ha generado esto. ¿Y cómo voy a trabajar para después de aprender esto que he aprendido de estas emociones? ¿Cómo voy a trabajar para que esto sea productivo? Para ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso sería la inteligencia emocional y para mí, repito, es una de las más importantes junto con la espiritual que ahora hablamos. La inteligencia espiritual sería, por decirlo así, es una inteligencia bastante nueva. Como he dicho antes, Howard Harner descubrió siete y luego una octava ocho inteligencias, pero después han ido añadiendo las demás que he mencionado y digamos que la inteligencia espiritual es como bastante reciente, bastante novedosa. La inteligencia espiritual sería la capacidad para conectarte con algo más grande que tú mismo, para encontrar un significado, un propósito en tu vida. Sería la capacidad que tiene un maestro espiritual, un líder espiritual, una persona que trabaja con el mundo espiritual. ¿Cómo saber si tienes esta capacidad o esta inteligencia desarrollada? Pues si sientes una conexión profunda con el mundo del universo, de los ángeles, del mundo espiritual, si sientes una conexión con algo que no puedes explicar, si estás reflexionando por qué tu vida no tiene sentido, si estás buscando mejorar tu vida, pero desde un aspecto muy profundo, si estás buscando la meditación, elaboración, una forma de encontrar ese ser que vive en ti, sin duda estás desarrollando o has desarrollado la inteligencia espiritual. Bien, ya tenemos estas 12 inteligencias, ahora lo importante que quiero que entiendas es que si, como decía mi abuelo, si tengo un coche pero no lo conduzco, ¿de qué sirve que tenga el mejor coche del mundo? Si tienes una habilidad o una inteligencia y no la desarrollas pues de nada sirve, es decir, si en estas 12 que acabo de nombrar has detectado una o varias, lo importante ahora sería que buscara los medios para desarrollarla, puedes buscar más libros sobre las inteligencias o incluso libros que hablen en concreto de la inteligencia o inteligencias que tú tengas desarrolladas, que tengas desarrolladas o que están ahí latentes porque yo he encontrado muchos pacientes y alumnos que tenían esas capacidades ahí, estaban ahí pero no acababan de sacarlas a flote. Recuerdo, por ejemplo, un niño que estuvo en mi casa, un niño pequeñito, el hijo de una amiga y cogió, bueno, yo tengo un teclado y en ese momento lo tenía encendido y el niño que era, pues tendría 4 o 5 años, empezó a tocar notas y sacó una canción. Le dije a la madre, ¿a qué escuela va? ¿Dónde aprende música? Y dice, ¿qué dice señor? Es la primera vez que toca, que ve y que toca un piano. Entonces, ese niño, ese niño, ¿qué necesitaba? Viendo esa capacidad musical que tenía, pues necesitaba que se le llevara a una escuela de música para sacar o desarrollar esa capacidad. Entonces, en esta Masterclass lo que quiero que entiendas es que mucha gente tiene montones de capacidades, de inteligencias, y las tienen dormidas y se dedican a hacer trabajos que no les gusta. Yo he hablado con multitud de personas que les he preguntado, ¿te gusta el trabajo que tienes? No. Y he visto que tenían otras capacidades, otras inteligencias y yo les he dicho, ¿por qué no potencias esta capacidad que tienes, esta inteligencia y haces lo que realmente te gusta? Trabajar con las inteligencias al principio puede parecer abrumador, ¿no? Cuando no has practicado algo pues te puede parecer abrumador, pero si tienes esa inteligencia no tienes que preocuparte porque hay gente que por ejemplo no tiene inteligencia musical y por más que intenta tocar un instrumento, la guitarra, el piano o el que sea, no lo logra. ¿Y por qué? Porque no tiene desarrollada esa capacidad. Entonces, hay que aceptar las capacidades que tenemos y las que no tenemos, ¿vale? Hay gente que no tiene ciertas capacidades y hacen cosas sin tener esas capacidades y por tanto el resultado es negativo y como digo, otras personas que tienen esas inteligencias y no las desarrollan. Así que, el fin de esta masterclass, repito, insisto, es y deseo y espero cuando acabe esta masterclass que hayas entendido o visto cuáles son tus capacidades, tus inteligencias y que ya empieces a trabajarlas. Busca libros, busca cursos, busca maestros, busca literatura, busca medios para conocer bien todo lo que tiene que ver con esa capacidad tuya para poder desarrollarla. Cuando desarrollamos las capacidades que tenemos, podemos decir que somos realmente felices por fin. O sea, repito, si tienes una capacidad y no la puedes desarrollar o no la desarrollas, te vas a frustrar y va a llegar el fin de tus días o de tu vida laboral y te vas a sentir mal. Y no importa que sigas haciendo el trabajo por el que te pagan, aunque no te guste, pero si tienes esas capacidades y las desarrollas como un hobby, también puedes ser feliz. Así que, por favor, trabaja con alguna de esas inteligencias, pero resaltando para mí que la inteligencia emocional y la espiritual, estas dos, aparte de todas las demás, serían vitales para un equilibrio total de la persona. Si eres capaz de manejar tus emociones y de trabajar con tu ser espiritual, tu vida va a ser maravillosa y va a ser un éxito. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima Masterclass que, como os he dicho, ahora no hay días. Puede que sea mañana o dentro de tres días o dentro de una semana. Por ello, es importante, si no lo has hecho ya, que te suscribas aquí, a Mestro Lajas Oficial, que le des a la campanita para que YouTube, cuando yo suba un vídeo, te avise que Alberto Lajas ha subido un vídeo. Ah, y si te gustan mis vídeos, pues te agradecería un like y un pequeño comentario. Gracias, bendiciones, ser felices. Namasté. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!